¿Qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a jugar a Tetris de Arcade, al original de Atari de 1989. Bueno, parece que sí que va. Decidme si se escucha bien, creo que sí. Vale. Decía, este es el Tetris de Arcade de 1989. Fue uno de los primeros Arcade que salió con Tetris. Estaba licenciado por Microsoft, que es quien tenía por aquel entonces los derechos. Pero bueno, ya sabéis que la historia de los derechos de Tetris es larga de contar y con muy problemática. Este seguro fue lanzado en Estados Unidos, luego también en todo el mundo. Atari Games, pues, bueno, consiguió la licencia durante un tiempo. Luego se tuvo que quitar. Y lanzaron este Arcade de Tetris, que para mí es uno de los mejores de la historia. Fue uno de los primeros jugadores de Tetris que salió. Y para mí es una de las mejores versiones de Tetris de la historia. La música me parece espectacular, la de las mejores de la saga. Y sacaron su versión para consones domésticas, en este caso para la NES, versión americana. de Tengen, que también tuvo su polémica y es la que más se parece a esta versión original de Tetris. Esta es la que pudisteis, si tenéis más de, tenéis en torno a 35-40 años, fue la que pudisteis jugar en los recreativos de la época. Y por eso también, pues, tiene una nostalgia especial, ¿no? Este Tetris. Quizá no es el mejor Tetris de todos, aunque a mí me gusta bastante. Tiene el handicap, tiene la dificultad de esta de que al tratarse de un juego arcade es dificilillo. ¿Cómo que se escucha bajito? ¿Se escucha bajito? Ahora os diré por qué. Pero el juego no se oye, ¿eh? Burnin. El juego ahora mismo no tiene sonido, ¿eh? Al ser una recreativa de arcade, mi voz se escucha flojo. Bueno, os digo por qué se puede escuchar un poco flojo y es que, como voy a jugar con esto, voy a jugar con una palanca y joystick, entonces he puesto el programa que quita los sonidos de NVIDIA para que no se escuche demasiado el joystick cuando no hace los movimientos. Entonces quizá por eso se escucha un poquito porque está filtrando mi voz, pero es que necesitaba filtrar para que no se escuchara el stick. Pero bueno, lo he subido un poquito, ¿eh? Está en el amarillo. A ver, hola, hola, probando. Bueno, está filtrando el este de NVIDIA para que no se escuche el stick, porque si no, va a ser aquí una fiesta. Entonces no sé cómo se escuchará, pero os estaba introduciendo. Esta es la versión que salió en arcade, para mí es una de las más icónicas, la que más recuerdo, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, es la que he jugado en arcade y tiene, como digo, esa dificultad extra de tratarse de un título de arcade en el que tú echas los 25 pesetas, tu moneda, ¿no? Y tienes un tiempo determinado, pues no tiene una gran, no tiene modos de juego especiales, simplemente tiene un modo de juego que va aumentando la dificultad. Y no quiero extenderme más. Vamos a abrir. Creo que se escucha bien. Aquí está, esos son los modos de dificultad que tiene. Fácil, medio y hard. La única diferencia es que empiezas, pues, unas pantallas más adelante y un poco más de velocidad. Entonces vamos a empezar en fácil, para que veáis cómo funciona. Me decís cómo se escucha, Carlos. Y bueno, 25 pesetas hechas a los 5 créditos. Digo, en la primera partida llego al, no lo sé, al 14. Vamos a decir al 14. Vale, empezamos. Estoy con el stick, ¿eh? O sea, con el stick arcade y es... No es tan fácil como los demás, ¿vale? No tiene nada que ver a los tetris convencionales que podáis haber jugado. Las... Ahora os contaré... Contaré algo. Si llego en el 14, K sub. Estos fijaos en la primera pantalla son hacer 5 líneas. Esto es un tetris clásico. ¿Qué significa? Que las piezas son completamente random. Es decir, que te pueden salir 10 piezas iguales seguidas. En el tetris actual no funciona así. Funciona que siempre salen las 7 piezas en distinto orden. Pero siempre van a salir las 7 piezas. Es decir, que como muy tarde... El palito rojo te va a salir como muy tarde la pieza número 14. En el tetris actual. En el tetris clásico te puede salir 5 piezas y que el palito rojo no te salga. Porque son piezas random. A mi personalmente me gusta un poco más el tetris actual. Porque sabes que si o si te va a salir la pieza. Entonces se pueden hacer columnas mucho más grandes. Aquí hacer columnas muy altas puede ser mortal. Porque puede que no te salga la pieza que necesitas. Fijaros, aquí salen un montón de rojas. Y a la derecha tengo unas estadísticas... Mirad, me he equivocado ahí. A la derecha tengo unas estadísticas de las piezas que están saliendo. Y fijaros que no tienen nada que ver. La azul celeste es la que no han salido. No sé si me he explicado. Así que aquí hay que hacer piezas. Nada de tetris es hacer columnas altas para un tetris. Para hacer líneas de 4. No, no. Aquí hay que hacer líneas. Y si hay que hacer líneas de una en una, pues haciendo una en una. Y como digo, estoy jugando en... Como digo, estoy jugando en... Con el stick de arcade. Para hacerlo lo más real posible. Pero también es más difícil. De hecho, en cuanto avance un poquito más, ya no voy a apretar hacia abajo las piezas. Como ahora. Mierda, se me ha ido. ¿Veis? Se me va. Entonces al final cuando baje un poco más rápido, no toco las piezas y que bajen ellas solas. ¿Hola? Está subiendo esto demasiado, ¿no? Está subiendo pero mucho. Y no salen las piezas correctas. Vale, ahora. Claro, cuanto más alto quede la... La columna, por menos porque estarán de monos. Ahí está. Estamos en la ronda 3. Yo he dicho que voy a la 14. Me ha venido bastante arriba, ¿eh? Con el 5 o 25 pasetas, ¿eh? La música no voy a quitar para disfrutarla. Por cierto, son 80Ks el juego, ¿eh? 80Ks. La ROM. La ROM de arcade son 80Ks. O algo por ahí. Es brutal, ¿eh? O sea, que se puedan hacer juegos con 80Ks. La música es espectacular. Sí, sí. Ahora sí eso... Luego lo miro exactamente lo que ocupa. Pero cuando estaba bajando la ROM... ¡Ah, mierda! ¿Ves? No se puede bajar las piezas ya. Te deja las que caigan y ya está. Y además, no se puede girar... Una vez la pieza ha tocado suelo, no se puede mover. Como en el Tetris Actuar, que sabéis que cae y la podéis mover estando quieta. Estando abajo. Aquí, mira, mira. Esta ahí se ha caído y se ha quedado ahí pegada. Y te comes una mierda como un tirano. Entonces, cuando se está un poco arriba... Que baje. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tranquilo, tranquilo. Queda uno solo. ¿Ves? Ves que baje, que baje, solar. Vale, estamos en la ROM de A4. Hemos dicho 14. Nos quedan solo 10. Dificultad incremental. Bueno, eso sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves? Ahora no me salen los cuadrados. Ahí vendría bien un cuadrado, pero no salen cuadrados. No, no, no. Este juego la gente es como guava ahí mientras fumaba. Sientes que tocan cubatas. Y yo siendo niño... ¿Cómo es? Respirando nicotina en los recreativos y en los bares. El momento está controlado, pero es que el tema, lo peligroso de esto, claro, hay que poner un cigarro aquí para poner el cigarro. Lo peligroso de esto es que en cuanto jodas una pieza se te va toda la mierda, ¿eh? Porque, como digo, no se puede rectificar. Por supuesto no se pueden guardar piezas, como el tesis actual, que en muchas versiones se pueden guardar piezas. No me gusta esta como la he puesto, ¿eh? Lo bueno es que, si eres medio bueno, pues bueno, por 25 pesetas estás un ratillo relativamente largo. Porque yo esté por 25 pesetas en otros juegos, en otros arcades, como yo que sé, como Street Fighter, duro un minuto. Aquí, si eres medio bueno, puedes durar un poquito más. Pero bueno, ya las piezas van bajando más rapidito, ¿eh? Mira, ahí debería ir un palo, pero hasta que saca el palo... Mira, a ver, salen tres piezas de estas seguidas. A ver si sale el palo o tengo que meter otra cosa. Mira, mira, salió. ¡Oh! ¡Uff! ¡Mierda! Tengo que meter ahí algo, ¿eh? ¡Uff! ¡Cuidado! Tengo que meter ahí algo, ¿eh? ¡No voy a cerrarme el palo ni de coño! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Nos quedan dos piezas, dos líneas! ¡No me gusta esta aquí, pero bueno! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Bueno, aquí se van a añadir bloques random. Ya no bajo las piezas, ya hay que bajen solas, porque ya va a una velocidad interesante. No lo tengo claro que llegue, Carlos. Mira, aquí hay que dejar... Mira, le van a salir piezas random. Mira, ahí está. No, bueno, es que claro, no. Es que dudando de meterla y si dudo, la cago, eh. Vale, está bien. Esta está muy tolada. Nada, nada, paciencia. No tengo que dudar a meterla hasta el fondo. Vamos, y lo pasamos. Una línea nos queda. Vale, ya va bastante rápido, eh. Esto no va a bajar a la velocidad, eh. Estamos en la mirada de camino, eh. No creo que llegue. Quince líneas hay que hacer. Quince líneas y no creo que llegue, eh. Madre mía, ni de coña. Es que aquí no puedo fallar ni una. Si fallas una, se te va a la mierda, eh. Ya no lo levantas. Vale, vale, bien, bien por ahora. Pero el problema, Carlos, es que no puedes, eh. La velocidad es relativa. Pero si toca suelo, ya no se puede mover ni una pieza. Es el problema que no pasa con el tesis actual. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Uff, que no veo. Uy, me cago en la puta, que hago rápido. Me cago en la puta. No, no. No, no, no. Mierda. No veo nada. Aquí, lo tiro así. Va. Venga, venga. Uff, por los pelos. Madre mía, chavales. Igual, chaval. Ni veo ocho ni de coña llego. Dice ocho líneas. Ahí. Realmente unos viajes al joystick, que me apela, eh. Si lo escucháis, me voy. A lo mejor no se me escucha la voz, porque de tantas hostias que le pego, se va hasta mi voz. Está temblando toda la mesa de las hostias que le estoy metiendo. Aquí. Vale. Mierda, esta no la puedo meter en ningún lado. No. Mierda, no era ahí. No. Joder. No. Me cago en la puta. Muy rápido. No. 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 Toma. Si. Si. Uff. Si te queda mucho espacio. Una polla me queda mucho espacio. Ni de coña me queda tanto espacio, eh. Pa que unes y eso sube en un momento, eh. Uff. Insudada. Bueno, le hemos dado la vuelta, eh. Fonda 10. Ahora sube en líneas enteras. Ahora sube en líneas enteras. Ahora no suben... Eh... Puntito. Sube en líneas enteras. Hijo de... No se cuantos... Ahora que pienso. No se cuantos niveles tiene este juego. Este sitio infinito. No creo que... Mira, 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 mira. Hijo de satán. No, 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 no me ha gustado. Vale, vale, no pasa nada. No, no me ha gustado. No, no me ha gustado. No. 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 No llego, eh. Fuck. Vamos, vamos, vamos. Vamos, la meto, la meto, la meto. Hostia puta. Que no llego, eh. Vamos, que sí que llego. Pero que se jodido de cojones. No. No me gusta esa, no me gusta, no me gusta esa. Vale, vale, la meto, la meto, la meto, la meto. Uff. No. No. No me da tiempo. Aquí, vale, 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 bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Uff, esa no me gusta. Vale. No me da tiempo. No, no, no me gusta, no me gusta. No. Vale, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Espera, espera, queda una. Queda una. Queda una. Queda una. Queda una. Sí. Te lo juro que no estoy exagerando, eh. Me da el pulso a 150. Vale, no sé como la metí ahí de milagro. Joder, como sube esto de rápido. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. No llego, no llego, no llego, no llego, si, si que llego, no llego. Fuck, fuck, no! 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 Nivel 12 En su puta madre P Ajá! B ASO! Que? PASO!. Si, si hice el otro día mas puto aflo no, es sencillo... Si claro, otro día hice mas puto es el hice mas Silence Vean, otra partida ¡Hijo de puta! ¡Hombre! ¡Gracias por el Prime! ¡Gracias por el Prime! ¡Aunque no me ha cumplido! ¡Muchas gracias! Es que estoy con la chorra. Bueno, es lo que he dicho. No sé cuánto tiempo llevo. ¡20 minutos! Al final habrán sido 15 minutos de partida, más o menos. Al final, por 25 pejetas, 15 minutos. Oye, está bien. Ojalá podían decir eso a todos los alcaldes. Eh... Me metan en luz, vamos. Pues esta es una de las cosas que tengo pendientes, este juego. Me gustaría tenerlo en su recreativa original. Y con eso yo creo que daría por completada la colección de Tetris que sabéis que tengo. De hecho, está buscando la placa. La placa de este juego, aunque sea por tener la placa y ya la página ya en el futuro pues la puedo buscar toda toda la mierda. Pero la placa, resulta que cuando he empezado a buscar el tema de las placas, yo no lo sabía, la inmensa mayoría de placas que había en España, en España 90, eran placas piratas. Placas chinas. Yo no sabía que se podía utilizar las placas de arcade, pero al final es un montón de circuitos integrados y chips y todo esto. Es como cuando se hacía la NASA, la NES clónica, pues también se ve que las placas se hacían igual. Claro, entonces cuando tienes un distribuidor de máquinas arcade, te llegaba a tu bar y te decía Mira, mira, es una K y tal, vale, X. Y tú dices, es una joya, ¿cómo voy a gastarme eso? Es una pasta y tal. Y claro, si luego te ofrecían el distribuidor. Bueno, pues tienes esta versión chunga, que a lo mejor ni se lo decían al verbar. A lo mejor ni se lo decían. Sí, sí. Y claro, esto infinitamente más barato, ¿no? Una placa pirata. Entonces, claro, era mucho más factible conseguir la licencia. O lo que sea, ¿no? Pagar menos licencia y conseguir máquinas arcade, pues mucho más económicas para tu bar o para tus recreativos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayor mayoría de placas que podéis encontrar hoy en día en internet son pirata. Y una placa original, creo que vi una, está hablando de 250 euros o más. La original de Petri. Y creo que vi una hace unos meses, más o menos. Pero claro, las no originales te pueden costar 100 euros. Pero la original, no, más de 300. No me acuerdo. Y eso es cuando se pirateaba el hardware. Ya no el software, se pirateaba el hardware ya. Y esto ahora mismo que es, es que es brutal. Resulta que hay otra cosa que tampoco soy muy metido. Me pareció leer que cuando en España la legislación, al final se consideraba como juegos blazar o algo así, ¿no? No sé, tenía una legislación como si fuera una máquina hasta la perra. Entonces, cuando se dejaba, se quitaba una máquina, teóricamente había que destruirla o no sé qué movida. Me pareció leer. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy probable que muchas se hayan perdido, o sea, muchas máquinas alcaldes. Una vez se... una vez se... bueno, se... la quitabas de tu bar o lo que sea. Muchas se habrán perdido por destruirlas, por... por tema de leyes. Y otras muchas, pues supongo que están ilegales, ¿no? Estarán guardadas como ilegales. Eso me ha parecido escuchar, ¿eh? Pero tampoco lo tengo muy claro porque no me ha quedado muy exacto. Bueno, vamos a llegar, ¿eh? Al nivel 14. Seguro que tiene un poquito de suerte. Que nos salga las piezas correctas. He recogido ya calentamiento. Ah, claro. Ya sé por qué tengo que hacer menos puntos. Pues lo que es el bonus, tengo que hacerlo más bajo. Entonces seguramente al mismo nivel, pero con el final más bajo, pues hay mucho más puntos. Claro, es que a saber, a saber que hicieron con las licencias. ¿Ves esa cagada random? Puede ser mortal. Mira, otra cagada. Mira, otra cagada. ¿Ves? ¿Ves esa tontería? Puede ser mortal, ¿eh? A largo plazo. Aunque caso no, porque aún estamos a un nivel bajo, pero cuidado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero cuidado. No, muchas cosas. No, no. Fuerzas, no. No, no. No, nada, no. Lo que he dicho, a mi dichtado no es el saldo de la Tierra. No, no no. No, no, no. No, no lo que he dicho, o no lo que ha hecho. No, no. Y no, no. Incataje. Bien, 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 vamos a volar, esta vez sí que se ponía el 14, 15, 16, sin problema. Mira, esta hasta la voy a meter aquí. ¡Oh! ¡Mierda! Encima te sale esa ficha random y... ¡Mierda! Tengo que callarme otra vez, la boca. Mira, un palito ahí no va a salir, no, va a salir este, así que lo ponemos. No me arriesgo a hacer al palito. Y este tampoco me arriesgo, lo meto, lo meto, lo meto, lo meto, lo meto, lo meto. Y el palito lo bajamos aquí en una hora. Y ahora salió. Ya no me hace falta. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Coño! ¡No! 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 ¡Dame, dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Mierda! ¡Dame algo! ¡No me des esta... ¡Venga! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Joder! ¡Joder! ¡Estaba una racha de piezas de mierda! Esa es la dificultad que tiene en el teatriz clásico. Ya estoy empezando a no bajarle las piezas. Ya hay que bajarle las piezas. Sí, sí, sí. Son infinitas. Teóricamente, cada vez que sale una pieza, en el teatriz clásico, se vuelve a lanzar una tirada y te puede salir otra vez la misma. Y así sucesivamente. ¡No! ¡Dame algo muy rápido ya, eh! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, tío! ¡Que nos falta mucho! ¡Hijo de...! ¡No me la puedo creer! ¡No! ¡Venga, quedan dos! ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Bien, bien, bien! Por un, por un, por un... Un torranos de esos que ha salido. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Bueno, nivel 10. ¡Vamos! Ahora sí, estamos ya a la vuelta. Ya lo tenemos, chavales. ¡A ver! ¡A ver! ¡Mírala! Empieza que salen. No pasa nada, duro en uno. No pasa nada. Mira, de uno en uno vamos tirando camino. Perfecto. Bien, 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 bien. Mira, aquí. Está perfecto aquí. Este aquí. Este aquí. ¡No, no, cuidado! ¡Poyax! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, tres! ¡Pollas! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, tío! ¡No! ¡Me dejamos! ¡No! Vale... ¡La última! ¡No, no! Continuar, no. ¡La última! Vamos a empezar el Handicap alto. Ah, bueno. Por cierto. Si apretáis hacia abajo, da mas puntos. Ya si le dais que cargue para abajo, da mas puntos. para que te arreguen más, ¿sabes? vale, vamos a hacer la última partida porque al final no, tío vale, tío voy a hacer la última partida pero en Handicap Hunt que empezamos con 40.000 puntos empezamos en la ronda 7, solo tenemos que subir 7 rondas esto está dicho mira, ahora estamos en ronda 7 solo tengo que subir 7 rondas esto está hecho claramente mira, y no salió un palo ahora lo que todo se ha creado no salió pero no salió ¿sabes? ¿sabes? no salió ¡No! ¡No, no, tío! No le he dado para abajo, ¿eh? No le he dado para abajo a Arbitro. ¡No, Arbitro! ¡No, tío! ¡No fotis! ¡No, tío! ¡Habéis dado esa mierda! ¡Random ahí! Venga, lo salamos. Lo salamos porque no va tan rápido. ¡Mierda! ¡No, tío! ¡Coño! ¡Coño! ... Hijo de Satanás. ¿Qué haces, tío? ¡Pero que sabes dónde te oí! ¡No, tío! ¡No! A ver. A ver. No hay nada. Bien 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 bien. Tranquilidad. Tranquilidad no pasa nada no pasa nada. Lo salvamos, lo salvamos. Ya esta salvada. Deja de salir cuadraditos de mierda. No, que no paran. Que no paran. No paran. Tío, lo dejadís aquí cuadraditos. No, que no paran. No, que no paran. Lo jodamos, eh. Lo jodamos. Joder, chaval. No, que no paran. No, que no paran. No, que no paran. No, que no paran. No. No, que no paran. No. Muy rápido va esto ya, eh. Muy rápido va esto ya. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Qué coño de la madre. Muy rápido. 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 Venga. Vamos a intentarlo la última vez. Voy a entrar la última vez y jugamos a otra cosa Vale, vamos a empezar desde fácil Gracias por ver el video 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 Coño Gracias por ver el video No Bueno A ver No 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 ¡Mierda! 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 ¡Joder, chaval! ¡No me pases a pilar! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Me salió! ¡Dejado de enviar mierda! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!